Un total de 168 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en todo el mundo en el año 2020, según las estimaciones realizadas por las organizaciones no gubernamentales en el marco del Estudio Panorama Humanitario Mundial. El informe pone de manifiesto que una de cada 45 personas del planeta precisa comida, albergue, cuidados médicos, protección y otra asistencia básica para sobrevivir. Además señala que los conflictos, los eventos climáticos extremos y las epidemias son las principales causas detrás del récord de 168 millones de individuos en situación de emergencia. En este contexto, la ONU solicita 29.000 millones de dólares para afrontar las operaciones de socorro destinadas a apoyar a los 109 millones de personas más vulnerables. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, ha asegurado en la presentación del panorama humanitario mundial que la cantidad de personas necesitadas es la más alta en décadas y ha advertido de que se puede alcanzar un nivel aún más alarmante muy pronto. De continuar las actuales tendencias, estimamos que podría haber más de 200 millones de personas necesitando ayuda para 2022, ha señalado, según informa la ONU en un comunicado. En la presentación simultánea del documento este miércoles en las ciudades de Ginebra, Berlín, Bruselas, Londres y Washington, la comunidad humanitaria mundial se ha declarado lista para hacer su trabajo ya destacando la generosidad de los donantes internacionales. En 2020, los trabajadores humanitarios esperan ayudar a salvar vidas y aliviar el sufrimiento de más de 100 millones de personas víctimas de crisis en 53 países, desde Afganistán hasta Zambia. Según los autores del informe, el número de personas que requiere asistencia aumentó en 22 millones en el último año debido, sobre todo, a los conflictos violentos y de larga data, a los eventos climáticos extremos y las epidemias. Han dejado muertos y mutilados a un número nunca antes visto de niños. Más de 12.000 murieron o perdieron algún miembro en 2018 y 2019. 19 hectáreas ha sido peor, ha señalado Lou Koch. Además, las mujeres y las niñas corrieron un mayor riesgo de violencia sexual y de género que en el pasado en las áreas de conflicto y una de cada cinco sufre algún trastorno mental, ha indicado el responsable de la ONU. En relación al cambio climático, Lou Koch ha dicho que los eventos relacionados con este fenómeno, como las sequías, inundaciones y ciclones tropicales, afectaron a más comunidades de las que se podría haber previsto y ha señalado que estos desastres perjudican más a la población más pobre y vulnerable. De los 20 países más sensibles al cambio climático, 13 debieron recibir asistencia interagencial, ha indicado. En cuanto a las enfermedades, el coordinador humanitario de Naciones Unidas indicó que han elevado las necesidades humanitarias a niveles sin precedentes. En África, en los primeros tres meses del año se registró un aumento del 700% en los casos de sarampión en relación con el mismo periodo de 2018, ha precisado. En República Democrática del Congo se han registrado 5.000 muertes por ese padecimiento de enero hasta la fecha. En cuanto a las crisis por países, Yemen siendo siendo la peor crisis humanitaria del mundo de cara al año 2020 después de casi cinco años de guerra. El número de personas que precisará ayuda se mantendrá cerca de los 24 millones, es decir, el 80% de la población del país, ha explicado Lou Koch. Del total solicitado en el panorama mundial humanitario para 2020, 3.200 millones de dólares se destinarán a Yemen. Sobre Venezuela, Lou Koch ha avanzado que harán falta 1.350 millones de dólares para ayudar a 3,8 millones de personas en 2020. Los planes detallados en el panorama humanitario tienen el objetivo de brindar ayuda y protección a 109 millones de personas en 2020, para lo que hacen falta fondos por 29.000 millones de dólares. El coordinador de ayuda de emergencia ha contado que existe un plan para llegar a los más necesitados, pero solo funcionará si cada uno continúa haciendo su parte. El cambio climático, los conflictos y la inestabilidad económica están devastando millones de vidas. Juntos debemos encarar los hechos y luchar, ha añadido. En este contexto, ha señalado que, para realizar sus tareas, los trabajadores humanitarios deben afrontar cada vez más riesgos y como ejemplo ha citado los cerca de 800 ataques cometidos contra trabajadores e instalaciones de salud en los primeros meses de 2019, que se cobraron 171 vidas.